Bueno, a ver yo creo que no es el máximo fracaso porque ha habido descalabros totales el año pasado me pareció todavía peor porque tenía la eliminatoria casi ganada en el minuto 60 de la vuelta en el Bernabéu y lo que pasó después fue irrisorio, lo de ayer también fue irrisorio pero es verdad que se esperaba este escenario el equipo venía jugando muy mal no estaba compitiendo en el partido de ida pese a que Mbappé entró en el segundo tiempo fue un planteamiento muy raca, no muy defensivo y yo creo que se esperaba, yo creo que ya es una decepción más, un fracaso más no sé, me cuesta ver qué futuro tiene el proyecto porque todos los años se repite el mismo discurso, yo creo que vivo en un déjà vu constante, o sea, llevo haciendo los mismos artículos para el LAS durante 5 años y ahora, revolución ahora y no pasa nada, entonces yo no sé qué decirte ahora si va a haber una revolución o no porque nunca se produce